Desde el Ayuntamiento de Banco y Ciervana seguimos respondiendo con prioridad a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Siguen siendo necesidades todas ellas, la mayoría relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19. Para ello, informamos que desde la semana pasada están llegando a los buzones de toda la población entre 15 y 64 años mascarillas. Estarán recogiendo en sus buzones unas cartas similares a estas en las que junto con una carta informativa van incluidas las mascarillas para toda la unidad familiar que se encuentre entre 15 y 64 años. Recordar que el colectivo de menores y el colectivo de personas mayores fue una de las demandas y de las actuaciones prioritarias y que se hizo llegar las mascarillas individuales a cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Con los mensajes y con las medidas sanitarias que hemos venido valorando, la utilización de la mascarilla sigue siendo tan primordial para prevenir el coronavirus, con lo cual el Ayuntamiento puso en marcha la adquisición de las mascarillas para el resto de la población. Como bien decía, se están recibiendo ya, todavía no han acabado, pero a lo largo de esta semana, hasta el jueves, viernes, el resto de la población lo recibirá en sus buzones. Son 6.500 mascarillas lavables, reutilizables, las que el Ayuntamiento está haciendo llegar a domicilio esta carta para cada uno de nuestros vecinos y vecinas. En caso de que alguna persona vecina o vecina vea que no ha recibido, ponerse en contacto con el Ayuntamiento de la Antecibana que no habrá ningún problema para proporcionarle. Tenemos que agradecer una vez más al voluntariado de nuestro municipio, que ayudan una vez más en el reparto de estas mascarillas junto con el personal del Ayuntamiento y la Policía Local.